Hola a todos y a todas, bienvenidos a este segundo bloque sobre el contrato de trabajo y sus características. Y haciendo una revisión bastante rápida, en el inicio del bloque 1 estábamos hablando sobre el contrato de trabajo como negocio jurídico. Vimos sus características, vimos el contenido esencial del contrato de trabajo, cuáles son sus cláusulas esenciales. Hablamos también sobre cuáles son las consecuencias de que un contrato de trabajo no tenga estas cláusulas esenciales. Hablamos un poco sobre algunas formalidades del contrato de trabajo que vamos a profundizar en este segundo bloque y hablamos también del criterio distintivo de una relación de trabajo que va a ser parte del contrato de trabajo y que lo va a distinguir de cualquier otro tipo de contrato civil o comercial, que es el tema de la subordinación jurídica. Y no solamente hablamos de la subordinación jurídica de la forma como está positivada en nuestro código del trabajo, sino que también abrimos un poco más esta discusión para verificar cuáles son los problemas fundamentales que tenemos con la subordinación jurídica hoy, esta crisis de la subordinación, que es derivada de la propia crisis de la organización del trabajo. Que a partir del momento, y que siempre vamos a estar reiterando esta información, a partir del momento en que la organización del trabajo pasa a una descentralización productiva, a partir del taylorismo, cuando el trabajador pasa a tener un poco más de autonomía dentro de este proceso productivo en la empresa, entonces los indicios anteriores de subordinación, que eran mucho más controlados en la centralización productiva taylorista-fordista, comienzan a perder un poco de concretito. Y ahora, específicamente en este segundo bloque, nos vamos a dedicar a estudiar los contratos atípicos en materia laboral. No se olviden que en el primer bloque ya habíamos comentado un poco sobre la diferencia entre la atipicidad y la tipicidad en materia laboral de los contratos, siguiendo la doctrina del profesor Eduardo Camaño Rojo. La atipicidad del contrato de trabajo no se confunde con la atipicidad en contratos civiles. En materia laboral estamos hablando de una excepcionalidad del contrato de trabajo. No significa que él no esté en el código del trabajo. Todos estos contratos atípicos que vamos a estudiar en la clase de hoy están reglados en nuestro código del trabajo. Sin embargo, cuando estamos hablando de que son contratos atípicos, significa que son situaciones excepcionales, porque el contrato típico en materia laboral es este contrato indefinido por jornada completa. Y esta atipicidad tiene todo que ver con el propio principio de la continuidad de las relaciones de trabajo. La continuidad de la relación de trabajo se presume. El contrato de trabajo con contrato de tracto sucesivo significa que va a tener en el tiempo sus derechos y obligaciones renovados hasta que una de las partes decida poner término a este contrato de trabajo. Entonces, si ninguna de las dos partes expresa de una manera en que la otra parte que está contratando, tácita o expresamente, pueda comprender que este contrato no es un contrato atípico, vamos siempre a presumir que estamos hablando de un contrato indefinido por jornada completa. Y cuando hablamos aquí en contratos atípicos, ellos son atípicos exactamente porque van a huir de esta lógica de la continuidad de la relación de trabajo. Entonces, significa que estos contratos atípicos, a excepción del contrato part-time, que podría ser indefinido o podría ser a plazo fijo, un contrato part-time por obra o faena, los contratos a plazo fijo y los contratos por obra o faena tienen la característica fundamental de temporalidad. Entonces, significa que no van a estar indefinidamente renovando por tracto sucesivo los derechos y obligaciones de este acto jurídico. El contrato a plazo fijo va a tener una fecha determinada para poder terminar y el contrato por obra o faena va a tener determinada en el contrato cuando se puede entender que la obra o servicio material o inmaterial contratado por las partes va a terminar. En este caso, es importante destacar que al inicio, la doctrina laboral pensaba que era necesario hacer una limitación a la contratación laboral en el tiempo. Eso porque la creencia general apuntaba que era necesario que los contratos de trabajo fueran temporales para poder impedir una situación de esclavitud. Debemos aquí hacer una referencia a la clase anterior que habíamos comentado sobre la evolución del trabajo humano en nuestra historia, donde el trabajo comienza siendo un trabajo esclavo. Después va a pasar por un periodo de servidumbre hasta llegar a un periodo de trabajo libre, pero un trabajo que es explotado por los detentores del capital. Y en este periodo específico, estamos hablando de la primera revolución industrial que incluso va a dar origen a estas disputas entre empleadores y trabajadores por mejores condiciones de trabajo y que va a llevar al nacimiento del propio derecho del trabajo. Entonces, de forma de impedir que los trabajadores se obligasen de por vida, en una situación similar a la propia esclavitud, los primeros códigos civiles han determinado la temporalidad de los contratos de trabajo. Y eso parte con el propio código de Napoleón de 1804. En su artículo 1780, determinó que el hombre no podría ser vendido y por ende cualquier tipo de contratación para la ejecución de obras materiales o inmateriales debería tener un plazo determinado. En el código civil de Uruguay, en el artículo 1836, se determinó que nadie puede obligar sus servicios personales sino temporalmente o para obra determinada. Y en el código civil brasileño de 1916, que ya no estaba más en vigencia, ya fue derogado por el código civil del año 2002, pero que en su artículo 1220 decía que el arrendamiento de servicios no podía ser pactado por más de cuatro años, siendo considerado el término automático del contrato una vez vencido el plazo. Aunque la obra faena, objeto del pacto, no haya sido terminada. Entonces, para esta situación específica del código civil de 1916 en Brasil, no importaba si la obra contratada no había sido terminada. Si llegase el plazo de cuatro años y una de las partes no hubiese cumplido totalmente a cabalidad con lo que había sido acordado, el contrato aún así estaría extinguido. No obstante, y aquí urge aclarar, que la doctrina laboralista se dio cuenta de que el verdadero peligro no estaba en generar una situación de esclavitud por el compromiso indefinido de prestaciones laborales. El verdadero peligro estaba en la inestabilidad de la incertidumbre sobre la continuidad de la relación de trabajo que podría generar en la vida del trabajador. Esta incertidumbre de saber si los trabajadores tendrían entonces otros contratos a futuro, de que tendrían entonces cómo ganar los recursos necesarios para su propia sobrevivencia y también de su familia, les generaba estrés, incertidumbre y una serie de riesgos psicosociales que hoy día se ponen mucho más en evidencia que en aquella época. Entonces, lo más importante no era evitar a través de un contrato indefinido que estos trabajadores tuviesen situaciones similares a la esclavitud, sino de poder generar una suerte de estabilidad que pudiese dar certeza sobre su futuro, sobre poder ganar su sueldo y para poder mantenerse a sí mismo y a sus familias. Por esta razón, hoy por hoy, la doctrina laboral aboga a que los contratos de trabajo sean contratos por plazo indefinido, como regla general de estas relaciones jurídicas establecidas entre trabajador y entre empleador. Y en esta clasificación, obviamente, todo lo que salga de esta lógica de que los contratos debieran ser siempre indefinidos por jornada completa son situaciones excepcionales y, por ende, atípicas en materia laboral. Y por esto mismo, estos contratos que vamos a estudiar, contrato a plazo fijo y el contrato por obra y faena, son denominados por la doctrina como contratos atípicos en materia laboral. Y otro punto aquí que es muy interesante comentar es que nuestro país es considerado como uno de los países de mayor rotación de contratos entre los países miembros de la OCDE. Nosotros llegamos a un 40,5% de rotación entre los trabajadores que tienen contratos activos, cuando el promedio de la OCDE de los países miembros es de sólo un 18,5% de rotación de contratos. Además de eso, Chile es uno de los países que tiene el mayor número entre los países de la OCDE de la presencia de contratos temporales en las relaciones de trabajo. Un 30% de los contratos en Chile son temporarios, mientras que en los países miembros de la OCDE el promedio de existencia de estos contratos atípicos es de un 11%, lo que significa que los trabajadores de nuestro país, por lo menos un 30% de ellos convive diariamente con la incertidumbre sobre el futuro de sus ingresos para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Vamos a pasar entonces para el análisis de nuestro primer contrato atípico en materia laboral, que es el contrato a plazo fijo. Este contrato a plazo fijo no tiene una definición por parte del legislador, pero por su propio nombre podemos deducir que es un contrato que tiene una fecha límite para que se pueda concluir la relación jurídica contratada entre empleador y trabajador. Lo que sí tenemos en nuestro Código del Trabajo, principalmente en el artículo 159, número 4, son las limitaciones para que se pueda hacer uso de este contrato a plazo fijo. Lo primero que debemos destacar aquí es que los contratos a plazo fijo no pueden tener una duración superior a un año. Esta es la regla general. Sin embargo, existe una excepción de que estos contratos podrían tener una limitación temporal de dos años, es decir, tener un contrato de trabajo a plazo fijo con plazo máximo de duración de dos años, pero solamente para el caso de gerentes o el caso de personas que tengan un título profesional o técnico otorgado por una institución de educación superior del Estado o que sea reconocido por una institución de educación superior del Estado. Esto es bastante fundamental porque aquellas personas que tienen un título técnico otorgado por un liceo comercial, por ejemplo, un liceo industrial, no pueden tener una contratación a plazo fijo por un periodo de dos años. Lo mismo pasaría para aquellos casos de personas que cuentan con un título técnico otorgado por una escuela técnica de enseñanza media. No puede ser. Solamente van a poder tener la posibilidad de contratar por un plazo máximo de dos años aquellas personas que tengan un título técnico otorgado por una institución superior del Estado o que sea reconocida por una institución de educación superior del Estado. Entonces, aquí nos queda una primera y muy importante pregunta. ¿Qué pasaría si una persona que tiene una limitación de un contrato temporal, de un contrato a plazo fijo solamente por el plazo de un año, sigue trabajando una vez que ha expirado este año? Su contrato va a pasar inmediatamente a ser un contrato indefinido. Y la fecha de antigüedad para todos los fines es considerada la fecha del inicio del contrato a plazo fijo. La fecha de antigüedad para un contrato indefinido, para fines de adquirir, por ejemplo, las vacaciones anuales, para fines de adquirir el derecho a indemnización por años de servicio, nos va a comenzar a contar a partir de la conversión de este contrato a plazo fijo en un contrato indefinido. Va a comenzar a contar desde la fecha del primer contrato, como si la relación de trabajo ya hubiese nacido desde siempre como una relación indefinida. La misma situación va a pasar para aquellas personas que pueden tener un contrato a plazo fijo con una duración máxima de dos años. Vamos a imaginar la contratación de una persona con un título de técnico en administración por una institución superior del Estado que es contratada por dos años a plazo fijo para ejecutar sus servicios administrativos en una empresa A. A partir del momento en que supera el trabajo estos dos años, esta persona sigue trabajando para su empleador, este contrato se convierte inmediatamente en un contrato a plazo fijo y esta persona ya tendrá la antigüedad desde la fecha de firma del contrato a plazo fijo hace dos años atrás. Para fines de antigüedad dentro de la empresa y para fines de este contrato que ahora es indefinido, es como si esa persona ya tuviese contratación indefinida desde la fecha de vigencia de este contrato a plazo fijo inicialmente. Y esta no es la única limitación que teníamos en contrato a plazo fijo. Esta es solamente la primera limitación, que es la limitación temporal. La segunda limitación que teníamos en contrato a plazo fijo son los límites de renovación. Este tipo de contrato a plazo fijo permite solamente una renovación y además esta renovación no puede superar el límite temporal anterior. Entonces, esto significa lo siguiente. Vamos a imaginar una situación en que una persona puede tener un contrato a plazo fijo por un periodo de un año. Yo contrato a esta persona por tres meses y puedo hacer una única renovación porque aún estoy dentro del plazo de un año. Entonces, contrato nuevamente a esta persona sucesivamente una vez terminado este primer contrato de tres meses para que pueda prestar servicios por otros seis meses. ¿Estamos bien con este contrato a plazo fijo? Sí, estamos perfectos con este contrato a plazo fijo porque tenemos una única renovación y dentro del límite temporal de un año. Un contrato de tres meses más un contrato de seis meses será una contratación total por nueve meses. Dos contratos a plazo fijo dentro de la limitación temporal de un año y solamente una renovación. El problema es que yo no puedo hacer ninguna otra renovación aunque me queda plazo para el límite temporal. Estamos con nueve meses. Supuestamente me quedarían tres meses para llegar a doce meses del límite temporal. Pero si hago otra renovación, este contrato pasará a ser un contrato indefinido porque el legislador fue bastante claro. Solo es permitida una renovación aunque estemos dentro del límite temporal de los contratos a plazo fijo. Y hay que tener en claro también que jamás esta renovación podrá superar el límite temporal anteriormente apuntado que en regla es de un año y en situaciones excepcionales podría ser de dos años. Entonces vamos a volver en un ejemplo anterior. Vamos a imaginar en el ejemplo anterior que una persona que puede ser contratada solamente por un plazo máximo de un año hace un primer contrato por nueve meses y eso estaría dentro de la limitación temporal que es la primera regla. Muy bien. Sin embargo, aún nos queda tiempo. Podríamos contratar nuevamente por tres meses más para poder completar los doce meses máximos y tener una única renovación. Pero ¿qué pasaría entonces si yo contrato a esta persona nuevamente una vez terminado este contrato de nueve meses para tener un nuevo contrato por seis meses más? En realidad yo contraté a esta persona por 15 meses. Yo superé, aunque respeté el límite de una renovación, superé el límite temporal. Entonces, este contrato ya es también un contrato indefinido. Y la tercera limitación que es muy importante para nosotros en materia de contratos a plazo fijo es la limitación de contratos sucesivos. ¿Por qué podría pasar una situación en que el empleador quisiera mantener un trabajador de por vida en esta modalidad que es inestable en materia laboral? Haciendo una cierta evasión a la ley y dando un intervalo un poco más grande entre un contrato y otro para que no quedase configurada una renovación contractual. Entonces, yo no renovaría el contrato a plazo fijo de este trabajador, esperaría un par de meses para luego hacer un nuevo contrato y así mantener a este trabajador siempre en un contrato a plazo fijo que no da derecho a indemnización por años de servicio una vez terminada esta relación de trabajo. En este caso, esta sería una mala fe del empleador que podría estar utilizando esta modalidad contractual para que el momento que no quisiera más después quizá de explotar la fuerza laboral de este trabajador o trabajadora por muchos años en una modalidad de trabajo a plazo fijo simplemente poner término al contrato por causal del artículo 159, número 4, que es una causal objetiva que vamos a estudiar en la clase de término del contrato de trabajo y no tendría que pagarle absolutamente nada porque el término de esta causal objetiva, el término del plazo no da derecho a indemnización por años de servicio. Para poder evitar esta situación, el legislador había previsto ya en nuestro código del trabajo que el empleador podría usar de mala fe en una situación contractual inestable manteniendo al trabajador en la incertidumbre y sin darle derecho a recibir una indemnización por años de servicio aunque quizá estuviese hace años trabajando con contratos con algún intervalo mensual. Entonces, el legislador ha determinado que siempre que podamos identificar en un plazo de 15 meses que un trabajador o trabajadora ha trabajado por lo menos 12 meses este contrato se va a convertir en un contrato indefinido. Y para poder aclarar un poco más esta situación me gustaría que ustedes pudiesen acompañar un ejemplo. Vamos a imaginar aquí la situación de Paulina que fue contratada para prestar servicios bajo dependencia y subordinación de su empleador en el año 2018. Comenzar a trabajar el primer de enero hasta el final de marzo es decir, su contrato termina el primer de abril. Ese sería su primer contrato un contrato de tres meses. Estamos bien dentro de la definición anterior de contrato a plazo fijo porque estamos dentro del límite temporal de un año para este contrato de Paulina. Sin embargo, luego él va a tener un tiempo va a esperar desde el primer de abril hasta el primer de mayo. Tenemos un intervalo aquí de un mes y el mismo empleador va a contratar Paulina para la ejecución de servicios bajo dependencia y subordinación del primer de mayo hasta el fin de agosto terminando su contrato entonces el primer de septiembre. Aquí vamos a tener en este segundo contrato un contrato de cuatro meses más que incluso si vamos a hacer la suma con el contrato anterior tres meses más cuatro meses aún estamos dentro de la limitación temporal y tuvimos aquí no una renovación porque su contrato no fue renovado. Terminó su contrato inicial su contrato de tres meses y ahora Paulina tuvo que esperar un mes más y la empresa le llamó y dijo que tenía la intención de contratarla nuevamente. Entonces esto no es una renovación de contrato. Son dos contratos diferentes con un intervalo de un mes. Sin embargo terminando este contrato este segundo contrato ahora en primer de septiembre la empresa va a esperar un nuevo tiempo para contratar Paulina por tercera vez y entonces ella va a ser contratada el primer de octubre un mes después hasta un mes después de terminado su contrato anterior y este trabajo se va a ejecutar hasta 28 de febrero de 2019. De nuevo no tenemos aquí una renovación de contrato pero tenemos contratos a plazo fijo sucesivos. ¿Por qué? Porque hay un intervalo ahí Paulina no tuvo su contrato inmediatamente renovado. Paulina tuvo que esperar un mes y la empresa le llama nuevamente para contratarla bajo esta modalidad de plazo fijo para prestar servicios bajo dependencia y subordinación en las dependencias del empleador. En este caso vamos a tener cinco meses en este último contrato pero fíjense lo siguiente ¿Cuántos meses efectivamente nosotros tenemos desde el inicio de su contrato hasta el término del contrato en primer de marzo? Para facilitar esto vamos a verificar que han transcurrido catorce meses desde primer de enero del año 2018 hasta primer de marzo del año 2019. Entonces podemos verificar que en el plazo de catorce meses Paulina trabajó doce meses tres meses del primer contrato cuatro meses del segundo contrato ya van siete meses y cinco meses del tercer contrato son doce meses por lo que nos dice el legislador Paulina ya tiene un contrato indefinido porque en los últimos quince meses Paulina ya trabajó doce meses por ende aunque el empleador intentó dar un intervalo para poder seguir contratando Paulina a plazo fijo esta situación según lo que dispone el legislador ha demostrado que su contrato se convierte en un contrato indefinido y por ende la situación de antigüedad laboral indefinida de Paulina es desde el día primer de enero de 2018 la fecha del primer contrato a plazo fijo que Paulina tuvo con este empleador y aquí para poder finalizar entonces este primer contrato atípico en materia laboral tenemos que discutir aún dos situaciones importantes la primera de ellas es con respecto al término anticipado del contrato a plazo fijo el contrato a plazo fijo ojo tiene una fecha específica para poder finalizar si yo unilateralmente como empleador decido poner término a este contrato a plazo fijo yo voy a tener que pagar una indemnización por lucro cesante al trabajador o trabajadora que tuvo su expectativa de conclusión de este contrato a plazo fijo frustrada en este caso el empleador tendrá que pagar al trabajador o trabajadora todas las remuneraciones que serían debidas hasta el término la conclusión de este plazo que había previamente sido establecido por ambas partes en el contrato inicial de la misma manera hay que poner ojo porque si el trabajador o trabajadora es aquel que unilateralmente decide poner término a este contrato a plazo fijo habrá que verificar si esto ha causado algún daño al empleador y probado el empleador en juicio que le ha causado algún daño el trabajador o trabajadora también tendría que indemnizar el empleador por lucro cesante obviamente esta situación en que el empleador tendrá que probar que ha causado algún daño el término anticipado unilateral por parte del trabajador o trabajadora generan así su derecho a recibir una indemnización por término anticipado basada en la doctrina del lucro cesante es mucho más difícil de configurar porque en el caso de la expectativa frustrada del trabajador de recibir estas remuneraciones que serían debidas hasta el término de la fecha establecida por ambas partes se presume una segunda discusión que merece destaque es también sobre la aplicación de otras causales de término de este contrato a plazo fijo claro que estábamos hablando anteriormente sobre un término anticipado unilateral por cualquiera de las partes de un contrato a plazo fijo y sin ninguna justificación esto no significa que no se pueda aplicar otras causales de término del contrato de trabajo como son por ejemplo las causales disciplinares del artículo 160 de nuestro código del trabajo si el trabajador incurrió en alguna causal disciplinar el empleador puede perfectamente poner término a su contrato basado en el incumplimiento contractual por ejemplo en el abandono de empleo entre cualquiera de las otras causales disciplinares y eso obviamente no va a quedar caracterizado un término anticipado injustificado del contrato a plazo fijo sin embargo hay que tener claro también que una parte de nuestra doctrina laboral dice que la causal necesidades de la empresa no podría ser evocada para los contratos a plazo fijo y contratos por obra en faena yo no estoy de acuerdo con esta posición de la doctrina y nosotros vamos a hacer un pequeño ejercicio de interpretación para que ustedes puedan verificar por qué para poder hacer este ejercicio de interpretación ustedes tendrán que acompañar en sus códigos del trabajo la lectura del artículo 161 que es donde está positivado la causal de necesidades de la empresa el artículo 161 dice que sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes es decir sin perjuicio de lo señalado en los artículos 159 que es el artículo donde están las causales objetivas de término del contrato de trabajo y sin perjuicio de lo que está positivado en el artículo 160 donde están las causales subjetivas de término del contrato de trabajo sin perjuicio de lo que está señalado ahí el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa establecimiento o servicio tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos bajas en la productividad y etcétera nosotros no vamos a analizar aquí detenidamente el tema de la causal necesidad de la empresa importante es poder identificar que esta causal puede ser utilizada en contratos a plazo fijo y en contratos por obra faena porque si hacemos una sustitución del texto de acuerdo con lo que está positivado en el artículo 161 va a quedar bastante claro que esta causal sí puede ser utilizada en contratos a plazo fijo y en contratos por obra faena ¿por qué? se dice sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes eso significa en la lectura del 159 que sin perjuicio de que el contrato de trabajo terminará por mutuo acuerdo sin perjuicio de que el contrato de trabajo terminará por renuncia del trabajador sin perjuicio de que el contrato de trabajo terminará por muerte del trabajador sin perjuicio de que el contrato de trabajo terminará por vencimiento del plazo convenido en el contrato y ahí viene la letra del artículo 161, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa. Entonces, para mí que era bastante obvio que si haciendo la lectura sustituyendo el texto, aquí el legislador dejó bastante claro que sin perjuicio de que el contrato de trabajo puede terminar por vencimiento del plazo, el empleador podrá poner término a un contrato a plazo fijo por necesidades de la empresa. Entonces, en resumen, y como señalado en nuestras diapositivas, el contrato de trabajo a plazo fijo puede perfectamente terminar por necesidad de la empresa, puede terminar por mutuo acuerdo, puede terminar por cualquiera de las causales disciplinarias del artículo 160 del Código del Trabajo y obviamente puede terminar por vencimiento del plazo, lo que significa que se cumplió el plazo fijo establecido en el contrato por empleador y trabajador para este contrato atípico. Y con eso nosotros ponemos fin en el primer contrato atípico que vamos a verificar y ahora vamos a pasar a estudiar el contrato por obra o faena. El contrato por obra o faena es aquel contrato para la ejecución de una obra material o inmaterial o un servicio determinado que por su propia naturaleza tiene un carácter de transitorio o temporal. Eso significa que son obras o servicios en que es posible reconocer un principio y un final que vienen dado por una conclusión. Es decir, no puede ser una obra que se va a ejecutar indefinidamente, un servicio ejecutado indefinidamente. Eso tiene que estar debidamente explicitado en el contrato de trabajo. Primero, que se trata de un contrato por obra o faena. Hay que tener esta cláusula en el contrato de trabajo. Segundo, hay que dar claro para las partes cuándo se da por concluida la obra o servicio material o inmaterial que está siendo contratado por ambas partes. Es importante destacar aquí que anteriormente el contrato por obra o faena no estaba definido en nuestro Código del Trabajo. Su construcción era doctrinaria y jurisprudencial. Nosotros podemos hacer referencia a algunos artículos del Código del Trabajo que hablaban sobre el contrato por obra o faena pero que no lo definían. Como era, por ejemplo, el artículo 66 bis del Código del Trabajo y el propio artículo 159 número 5 del Código del Trabajo que es una causal objetiva del término del contrato de trabajo. Que significaba que nos quedaba claro que una vez concluida la obra el contrato estaría con su término concretado. Entonces, eso significa que implícitamente podríamos verificar la existencia de un contrato por obra y faena en nuestra legislación laboral. Y además, tenemos la modificación por la Reforma Laboral de la Ley 20.940 del año 2016 vigente a partir de abril de 2017 que modificó principalmente las relaciones colectivas de trabajo y en este sentido tuvimos la positivación de un título entero el título 5 de nuestro Código del Trabajo sobre la negociación colectiva de trabajadores eventuales de temporada y de obra o faena transitoria en el Código del Trabajo que estaba en los artículos 365 y siguientes de nuestro Código Laboral. Pero hoy día, con la vigencia de la Ley 21.122 que es de 28 de noviembre de 2018 o sea, una ley muy nueva se ha modificado el Código del Trabajo incluso para definir el contrato por obra y faena por parte de nuestro legislador laboral. El artículo 10bis de nuestro Código del Trabajo y su inciso segundo va a definir que el contrato por obra o faena es aquella convención por la que el trabajador se obliga con el respectivo empleador a ejecutar una obra material o intelectual específica y determinada en su inicio y en su término cuya vigencia se encuentra circunscrita o limitada a la duración de esta obra material o inmaterial. Un punto interesante a discutir aquí para conocimiento también que nos ayuda a interpretar estas nuevas disposiciones del Código del Trabajo con respecto al contrato por obra y faena es lo que decía la iniciativa del proyecto de ley del Boletín Nº 7691-13 de la Cámara de Diputados donde los antecedentes apuntaban dos preocupaciones principales para el contrato por obra y faena y que dio resultado en esta ley que modificó nuestro Código del Trabajo. La primera preocupación del legislador es que no existía ningún tipo de indemnización por término del contrato por obra y faena un contrato que es bastante utilizado si pensamos principalmente en el caso de la construcción civil en nuestro país. Y la segunda preocupación del legislador trata de la ausencia de las definiciones legales de la hipótesis de conversión de este contrato por obra y faena en un contrato indefinido. Como acabamos de ver en los contratos a plazo fijo el legislador ha dejado para nosotros bastante claro cuáles son los límites en materia temporal límites de renovación y límites de contratos sucesivos cuyas hipótesis van a acarrear la transformación de estos contratos a plazo fijo en contratos indefinidos una vez que no haya la observancia de estas disposiciones del legislador constantes en nuestro código laboral. Pero para los contratos por obra y faena no existían hipótesis de conversión y simplemente adoptábamos lo que era una construcción doctrinaria y jurisprudencial para hacer el debido tratamiento práctico del uso de esta modalidad de contrato atípico en materia laboral. Y para todos aquellos que quieran profundizar un poco el estudio también sobre lo que nuestra jurisprudencia administrativa habla sobre el contrato por obra y faena el novedoso contrato por obra y faena establecido por la ley 21.122 tenemos un dictamen de la dirección del trabajo el 954-009 que es de 15 de marzo de 2019 y que además de tanto contenido que va a explicitar cuál es la comprensión de este órgano administrativo en la fiscalización del papel fiscalizador que tiene con respecto a las relaciones de trabajo va a decir que el contrato por obra y faena va a mantener como partes del contrato de trabajo el empleador y el trabajador y que los demás elementos esenciales que habían sido construidos por la doctrina y la jurisprudencia siguen presentes en esta modalidad contractual atípica. Es decir, este contrato por obra y faena debe tener como objeto la prestación de servicios materiales o inmateriales del trabajador al empleador bajo subordinación y dependencia por una justa retribución que es la remuneración recibida por el trabajador. Y todo eso tiene que pasar en un vínculo de subordinación. No podemos olvidar jamás este elemento característico de las relaciones de trabajo que va a diferenciar este negocio jurídico de otros negocios de naturaleza civil y comercial. De ser así, podemos resumir básicamente cuatro características principales de este contrato por obra o faena. Primero, es un contrato que se concluye para la realización de una obra o servicio material o inmaterial específico. Es excepcional si nosotros no tenemos una cláusula definitoria de que se trata de un contrato por obra o faena y que además establece cuando las partes claramente pueden comprender que termina la obra material o inmaterial contratada, vamos a entender que se trata de un contrato indefinido. Entonces, su situación excepcional exige una estipulación expresa en el contrato, caso contrario, tendremos un contrato indefinido. Una tercera característica es que la obra o faena tiene que estar especificada en el contrato de forma a que empleador y trabajador puedan entender cuando se da por terminada esta obra o servicio material o inmaterial contratados. Luego es importante determinar cuándo se debe entender que ha finalizado el contrato por obra o faena en el contrato escrito. Y por último y como derivación del punto anterior, no se puede establecer jamás que los servicios o la obra material o inmaterial que está siendo contratada por el empleador con el trabajador bajo dependencia y subordinación a cambio de una remuneración se dará de forma indefinida. No puede haber contratación por obra y faena para servicios indefinidos y que nunca se entiende cuándo podrían terminar la prestación de estos servicios. Y antes de pasar al análisis de la nueva indemnización por término del contrato por obra y faena que está establecido en nuestro código del trabajo con la reforma de la ley 21.122 del año 2018 tenemos que apuntar tres situaciones importantes que son las limitaciones para poder tener estos contratos por obra y faena sin que ellos se conviertan en un contrato indefinido. La primera situación y que aquí es aclarada por la dirección del trabajo en el citado dictamen es que no puede haber nueva contratación bajo la modalidad obra y faena si la obra anteriormente contratada no fue finalizada. Entonces, si tengo un trabajador que está ejecutando una obra material o inmaterial no puedo hacer con él un nuevo contrato por obra y faena mientras no existe el término de este contrato anterior. Él no podría tener sucesivamente dos contratos por obra y faena a la vez en el mismo servicio en la misma obra ejecutada para este mismo empleador. Una segunda limitación también para verificar si este contrato por obra y faena no se va a convertir en un contrato indefinido y está definido y está definido en el artículo 10 bis inciso segundo del código del trabajo es que las diferentes etapas o tareas de una obra o faena no podrán por sí solas ser objeto de dos o más contratos de este tipo en forma sucesiva. Aquí la gran crítica que hago es que el legislador no ha determinado para nosotros qué son contrataciones sucesivas. Entonces, dejó en abierto la interpretación del operador jurídico determinar en cada caso concreto qué serán dos contrataciones sucesivas. La dirección del trabajo en este dictamen citado simplemente hizo referencia no nos ayuda a identificar cuándo tendremos contrataciones sucesivas. Y este no es un problema menor que ha dejado el legislador. ¿Cómo vamos a entender entonces que dos o más contratos se dieron de manera sucesiva? Si hay un intervalo de dos meses de cinco meses entre un y otro contrato ¿estaría caracterizada una contratación sucesiva por obra o faena? En derecho a través de la interpretación y a través de la lectura sistemática de todo nuestro ordenamiento jurídico siempre tenemos que buscar una forma de dar una solución para estos casos en que hay lagunas dejado por el legislador. Desde nuestro punto de vista si la contratación supera dos meses ya no podría ser considerada entonces una contratación sucesiva. ¿Y cómo quiero llegar a este entendimiento? Primero porque en la discusión de la ley citada tuvimos una moción parlamentaria sobre el espacio de tiempo entre contratos por obra y faena que ocasionarían su conversión en un contrato indefinido. La moción parlamentaria en la sesión ordinaria número 37 tuvo la pretensión de incorporar al artículo 159 número 5 de nuestro código del trabajo el siguiente texto se presumirá legalmente que el contrato de trabajo es indefinido cuando el trabajador ha prestado servicio en tres o más obras o faenas específicas para un mismo empleador mediando entre cada prestación de servicios un lapso no superior a 60 días. Y para no quedar aquí con una opinión basada en una sesión ordinaria donde aún no estaba siendo discutido un proyecto de ley nosotros también podemos tomar por analogía la idea de la sucesividad contractual dado por el legislador en el 159 número 4 para los contratos a plazo fijo y habíamos visto que esos contratos a plazo fijo no podrían tener un lapso superior muy elevado porque si no no entrarían en aquella cuenta de haber prestado servicios por 12 meses en los últimos 15 meses. Entonces claramente si nosotros comenzamos a jugar con algunos números para ver una contratación sucesiva difícilmente después de dos meses podríamos conseguir un intervalo de sucesión contractual en que podría encajarse en este lapso de 15 meses para poder tener la conversión del contrato a plazo fijo por un contrato indefinido en esta cuenta de 12 meses en 15 meses. de servicios prestados bajo dependencia y subordinación con estos supuestos contratos a plazo fijo. Entonces utilizando la interpretación analógica considerando que este título es un título que está haciendo la reglamentación de contratos atípicos podríamos perfectamente interpretar que una sucesividad de contratos por un periodo superior a dos meses ya no sería suficiente para tener una conversión del contrato por obra y faena en un contrato a plazo indefinido. Y como último punto que también es interesante para que podamos analizar es que si el trabajador obviamente tiene un contrato por obra y faena que fue establecido perfectamente en ambas partes sabe cuándo se concluye esta obra cuándo se concluye este servicio material o inmaterial y aún así este trabajador sigue prestando sus servicios para el empleador una vez que se ha concluido esta obra o se ha concluido este servicio material o inmaterial claramente tenemos una hipótesis de conversión del contrato por obra y faena en un contrato indefinido. Y con la misma lógica que había sido apuntada en los contratos a plazo fijo tenemos que saber que para fines de antigüedad laboral este trabajador va a tener su contrato indefinido como fecha la firma del contrato por obra y faena o de sucesivos contratos por obra y faena considerando el primer contrato por obra y faena para que pueda entonces contabilizar todos los derechos derivados de la antigüedad laboral como es la adquisición del derecho a vacaciones anuales y el derecho también a indemnización por años de servicio que se da solamente para aquellos trabajadores que ya tienen por lo menos un año de antigüedad laboral. Y aquí para poder finalizar entonces nuestra discusión con respecto al contrato por obra y faena nos queda verificar cómo está establecida la indemnización por el término del contrato por obra y faena. Según nuestro legislador si este contrato atípico por obra y faena hubiera estado vigente por un mes o más el empleador podrá ponerle término por la conclusión de la obra o faena en tanto que pague al trabajador en el momento de su terminación una indemnización equivalente a 12 y medio días de remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a 15 días. Aquí en realidad si hacemos las cuentas vamos a ver que esta indemnización que fue establecida por el legislador laboral con la ley 21.122 del año 2018 quiere acercarse a lo que es la indemnización por el servicio que está establecida para los contratos de naturaleza indefinida. Porque cuando pone 2,5 días de indemnización para cada mes trabajado eso significa 30 días de indemnización por año trabajado porque si hacemos 2,5 multiplicado por 12 meses que existe en un año vamos a llegar a la cuenta de 30 días de indemnización lo que significa que para cada año trabajado vamos a tener un mes de nuestra remuneración como indemnización por término del contrato por obra y faena. Esta indemnización por obra y faena también tiene que respetar el límite de 330 días de indemnización que es el famoso tope de la indemnización por años de servicio prevista para los contratos indefinidos. Y eso a menos claro que no haya un pacto específico de naturaleza individual o colectiva que establezca que no existe ese tope incluso que existe un monto superior a este mínimo establecido por el legislador laboral que compone nuestro orden público laboral que es limitador de la autonomía de la voluntad en este dirigismo contractual. Si existe cualquier tipo de indemnización superior a esta más beneficiosa que la que fue establecida por el legislador obviamente va a primar la existencia de esta indemnización prevista superior en los contratos individuales o a través de un instrumento colectivo por medio de una negociación sindical. Lo que sí debemos tener en cuenta es que el legislador laboral ha establecido una tabla progresiva para poder llegar a estos 2,5 días por mes trabajado o fracción superior a 15 días. Con el establecimiento de la ley 21.122 que es de noviembre de 2018 y que comenzó su vigencia en enero de 2019 no tenemos establecidos ya de inmediato estos 2,5 días. Como ustedes pueden observar en esta tabla proyectada en la diapositiva esta indemnización es progresiva. inicialmente en los primeros 18 meses de vigencia de la ley 21.122 nosotros teníamos un día de remuneración para cada mes trabajado a fracción superior y estos valores van a incremento y además de esto el legislador ha complicado un poco nuestra vida porque para cada tramo que un trabajador por obra faena ha trabajado desde la vigencia de esta ley 21.122 él va a recibir el monto de la indemnización calculado encima de lo que proyecta esta tabla de indemnización debida. Entonces por ejemplo una obra que fue concretada después de 3 años va a recibir en los primeros 18 meses imaginando que este contrato inició en enero de 2019 en los primeros 18 meses cuando termine su contrato por obra faena va a recibir para estos 18 meses un día de remuneración por mes trabajado cuando pase a partir del 19 mes va a recibir un día y medio de remuneración por cada mes trabajado solamente para este periodo y en los 12 meses siguientes y así sucesivamente dentro de lo que es esta tabla lo que significa que vamos a siempre tener que calcular la indemnización debida para cada tramo que el trabajador tuvo su contrato vigente por obra o faena solamente cuando lleguemos al final de todos los meses exigidos para la implementación definitiva de estos 2,5 días de remuneración por cada mes trabajado o fracción superior a 15 días es que se nos va a terminar este dolor de cabeza de tener que estar calculando cada una de esas indemnizaciones por tramo según el contrato de trabajo por obra o faena vigente en todos estos periodos y ahora sí para ya poner un término en este bloque 2 con estos dos contratos atípicos el contrato a plazo fijo y el contrato por obra y faena debemos indicar que el legislador ha establecido que el empleador debe comunicar un aviso previo al trabajador cuando ya está llegando la fecha de término la conclusión de su obra y que él va a poner término al contrato por conclusión de la obra o servicio material o inmaterial que había sido acordado por las partes indicando en este aviso previo cuál es el monto de la indemnización por el servicio esta comunicación supondrá una oferta irrevocable de pago de esta nueva indemnización y además de esto aquí tengo una crítica bastante contundente con respecto a lo que estableció el legislador porque el legislador dijo que una vez que el trabajador por obra o faena acepta el monto de la indemnización recibe el monto de la indemnización que está fijado por el empleador en esta comunicación de que se va a dar por concluida la obra o faena hay una imposibilidad de que el trabajador pueda reclamar por este despido indebido injustificado o improcedente entonces en este caso vamos a imaginar que el monto de la indemnización fue mal calculada por Trump pero el trabajador firmando la aceptación de esta indemnización que fue establecida en el aviso por el empleador de que se va a concluir el contrato por obra le daría la imposibilidad por parte del trabajador de ir a los juzgados de letra del trabajo para discutir esta indemnización que fue aceptada y recibida en su momento y como último punto a destacar y como también fue establecida así para los contratos a plazo fijo debemos hacer referencia aquí que el término anticipado de forma unilateral por alguna de las partes va a funcionar de la misma forma explicada para los contratos por plazo fijo entonces si en este caso es el empleador que pone término anticipado sin que se haya concluido la obra el trabajador podrá perfectamente reclamar una indemnización de lucro cesante en la justicia laboral y por otro lado si es el trabajador que pone término anticipado de forma unilateral generando algún tipo de daño al empleador tendrá al empleador que probar cuál fue el daño generado ocasionado por el trabajador por terminar este contrato por obra faena unilateralmente y de forma anticipada para entonces solicitar también una indemnización por lucro cesante en los mismos moldes que ya habíamos establecido anteriormente y como también ya habíamos conversado aquí solamente a título de refuerzo para el término por otras causales como es el mutuo acuerdo como es la renuncia como son las causales disciplinarias del artículo 160 y como es también el término por necesidad de la empresa en el mismo ejercicio de interpretación que hicimos para el contrato a plazo fijo es completamente válido el mismo argumento para los contratos por obra o faena incluso voy a dejar en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan profundizar la discusión de la causal necesidad de la empresa en los contratos atípicos y yendo un poquito más allá y evocando aquí la teoría de la imprevisión para estas situaciones de necesidades de la empresa en los contratos atípicos voy a dejar un artículo mío que fue publicado por la revista de derecho de la universidad católica del norte de Coquimbo entonces ahora sí para poner término a este bloque 2 de contrato de trabajo y sus características vamos a un gran resumen en los contratos a plazo fijo primer punto a observar es la limitación temporal un año es la regla pero dos años podría ser la limitación temporal de estos contratos en el caso de gerentes o personal profesional o técnico con certificación por instituciones de educación superior del estado o reconocidas por esto si pasa de este plazo de una regla o dos años el contrato ya es indefinido el segundo son los límites de renovación permite una única renovación a partir del momento que tengo dos renovaciones el contrato ya es indefinido y la renovación debe ser dentro del plazo de limitación temporal y por último limitación de contratos sucesivos trabajar 12 meses en 15 meses ya va a transformar nuestro contrato a un contrato indefinido y ahora vamos a ver el resumen para los contratos por obra o faena esta novedosa ley 21.122 del año 2018 que configuró este contrato en nuestro código del trabajo sus características se concluye para la realización de una obra o faena es excepcional su estipulación debe ser expresa las partes deben poder identificar el fin de la obra y la obra o faena no puede ser de ninguna forma indefinida ¿cuáles son las limitaciones? no puede haber nuevo contrato por obra o faena antes de concluir la obra o faena ya contratada diferentes etapas de la obra o faena no pueden ser objeto de dos o más contratos de este tipo y tercero si el trabajador sigue prestando servicios una vez que termine la obra o faena el contrato se convierte en un contrato indefinido y con esto ponemos término a nuestro segundo bloque del contrato de trabajo y sus características donde analizamos dos contratos atípicos muy importantes en materia laboral el contrato a plazo fijo y el contrato por obra o faena tenemos a un tercer bloque que es lo que vamos a ver enseguida donde vamos a discutir el contrato a jornada parcial también conocido como contrato part-time vamos a ver las formalidades del contrato de trabajo más específicamente de forma más detenida de lo que habíamos comentado en el primer bloque de esta clase y vamos a terminar con las modificaciones del contrato de trabajo vamos a ver de qué forma se puede modificar un contrato de trabajo sea a través de mutuo acuerdo sea a través de la ley sea a través de la negociación colectiva sea a través de modificaciones unilaterales por parte del empleador que están autorizados por el legislador laboral aquí terminamos este segundo bloque y nos vemos en la próxima clase un abrazo y nos vemos